Pues yo creo que estaríamos solicitando un 15% de incremento salarial, esto para empezar a negociar, si pues bueno, se pide un 15% para empezar a platicar y empezar a tomar acuerdos. Mira, el tema de los lentes está detenido, son de las cosas que están detenidas, ya avanzamos en los uniformes, ya se avanzó en las becas, se avanzaron en los bonos, acaba de salir aquel bono que platicamos del apoyo escolar, ya salió. Gracias.